El juez primero penal ambulante con funciones de control de garantías legalizó la captura a un sujeto identificado como Andy José Almanza Tordesilla, alias el indio de Maicao, 21 años, residente en barrio Los Guasimales, y Jason Leonardo Arrego C. Rodríguez, de 23 años, habitante del barrio Divino Niño de la ciudad de Valleupar. Sindicado por la Fiscalía 7 Localuri por la presunta comisión del delito de homicidio agravado donde resultó víctima de varias puñaladas José Gregorio Gómez de Agua, de nacionalidad venezolana de 23 años, por hechos sucedidos el día sábado 1 de febrero del 2020 en horas de la noche en una riña en la carrera 48 con calle 5H del barrio La Nevada de la ciudad de Valleupar. Tenemos la captura de dos sujetos que en el barrio La Nevada le habían despojado la vida a otra persona por un tema relacionado con un hurto a celular, es un hecho de intolerancia, pero aquí una reacción oportuna de la institución, tenemos estas dos capturas a estos dos sujetos y el llamado a la resolución de conflictos a través de otra vía. Es parte de lo que estamos trabajando con ambas secretarías de hacer una propuesta de resolución de conflictos que no termine lamentablemente en hechos de intolerancia que afectan la integridad de la persona. El ente acusador manifestó que la Policía Nacional dio captura en flagrancia a Andy Almanza, alias el indio y Jason Arregosés, quienes momentos antes supuestamente causaron la muerte a Gómez de Agua, a quien propinaron tres heridas con arma blanca en el toras posterior izquierdo, una en la región precordial, otra en la oreja derecha, una lesión en la región parietal izquierda y tres más en la espalda. A causa del robo de un celular que alias el indio y Jason Leonardo le hicieron a Dayelis Beatriz Ballesteros, compañera sentimental del difunto José Gregorio, quien había llegado a reclamarle el teléfono. Los sujetos no se llanaron a los cargos y sin embargo el juez lo cobijó con medio aseguramiento en establecimiento carcelario por representar un peligro para la seguridad de la comunidad.